Hola chicos, ¿cómo están? Mi nombre es José Javier y voy a explicar en este tutorial cómo encriptar mensajes de texto. Para los que no sepáis el método de encriptación consiste en comenzar desde un mensaje fuente, ese mensaje alterarlo mediante un algoritmo, siguiendo una secuencia y una contraseña y después para poder descifrarlo hará falta saber la contraseña y qué hacer con ella, qué algoritmo seguir para utilizando esa contraseña hallar el código fuente. Bueno pues habrán visto quizás muchos métodos de encriptación, normalmente se suele comenzar dando el mensaje sabiendo la contraseña y en base a eso pues encriptarlo y después poder desencriptarlo. El método que yo voy a utilizar consiste en algo prácticamente igual porque todas las encriptaciones tienen la misma lógica pero el que yo he creado es un poco diferente porque ni yo siquiera sé cuál es la contraseña, me la va a generar el programa a medida que se esté ejecutando. Voy a explicar brevemente en qué consiste mi algoritmo. Dado una cadena de caracteres cojo carácter a carácter y ese carácter lo convierto en código ASCI así que me saldrán ocho dígitos de ceros y unos y después lo que haré será de manera aleatoria así que no es posible predecir de manera aleatoria de esos ocho números habrá dos parejas de dígitos que las voy a cambiar entre sí. Es decir dos parejas estarán alteradas por lo tanto cuatro dígitos de los ocho por cada letra no se encontrarán en sus posiciones originales y esas parejas las posiciones que ocupen si es el primero con el cuarto dígito, el dígito quinto con el octavo, esas parejas de dígitos son los que voy a ir guardando en una variable string y me darán la key, es decir la key será una secuencia de números donde me dirá cuáles son las posiciones de cada letra que tengo que ir cambiando para después poder desencriptarlo. Bueno creo que eso es todo el proceso si algo me olvide pues lo iremos viendo mientras que lo voy creando y bueno pues espero explicarlo de la forma más sencilla posible. Bien comenzamos entonces, aquí arriba voy a importar de java.util.asterisco para cuando tenga que pedir que se me diga por pantalla el mensaje que se quiere encriptar. Después voy a importar también de java.voy a poner así simplemente no voy a especificar que librería en concreto simplemente le pongo un asterisco porque lo que haré después con el mensaje y con la cadena con el key será guardar solo un fichero de texto pero para tampoco entrar demasiado en que exactamente haría falta pues porque ya bastante complicado todo puede ser para algunos el proceso del algoritmo simplemente le pongo un asterisco no entro en muchos detalles. Bueno aquí lo que voy a hacer para crear un flujo del control, lo explico brevemente. esta variable main comienza con un posible, recibiendo un posible valor como parámetro, un arreglo de string así que voy a preguntar lo siguiente, si arg length es igual a 0, es decir si no ha recibido nada pues vamos a pedir un mensaje y lo encriptaremos y de lo contrario aquí vamos a leer el mensaje ok así que cuando comience el programa entrará por aquí, bueno y lo que vamos a hacer ahora aquí al final del if es crearnos un arreglo de tipo string que se va a llamar leer bien y lo que puedo hacer es darle ya de entrada valores a este arreglo y así ya para que entendamos un poco su funcionamiento bueno aquí voy a poner así, le pongo este valor y aquí le pongo esto y con esto ya es suficiente y ahora aquí vamos a llamar la función main y le pasamos este parámetro, uy aquí lo puse al revés, ahora bien o sea cuando empiece el programa entrará, entrará por aquí porque no habrá recibido ningún argumento, así que ejecutará el código de encriptación y luego al final del todo una vez que esté encriptado llamamos otra vez a la función leer, ahora sí tendré un argumento por lo tanto se vendrá al else y aquí comenzará la desencriptación, bien, bueno pues vamos a comenzar aquí a escribir entonces el código bueno lo que vamos a hacer es pedir por pantalla que se nos diga que mensaje se quiere encriptar, system out print line introduzca el mensaje que desea encriptar y lo guardamos en esta variable que creamos como flujo de entrada, así que le vamos a declarar aquí la variable mensaje y vamos a poner igual a next line que nos entra por pantalla, para esto era para lo que necesitábamos la librería de java útil, bueno pues una vez hecho esto, a ver pensando un poco en la secuencia que he dicho antes necesito una variable de tipo char para guardar el carácter porque tenemos que ir carácter a carácter, traducción a binario y alterando, así que necesitamos esa variable, luego también nos hace falta una variable de tipo entero donde guardamos el código ASCII, bien, y después como decíamos que vamos a hacer intercambios de dos parejas, pues nos hacen falta cuatro variables para los intercambios intercambios, voy a poner así, todas seguidas, intercambio uno, dos, tres y cuatro, dos, tres y cuatro, ahí está perfecto, luego también nos hace falta la cadena donde vayamos a guardar la transformación a binario, y ya por último, si no se me olvida nada, sería la cadena donde se vea el total encriptado, que bueno, voy a directamente ponerla así, y también la cadena donde se nos guarde la llave, que también le voy a poner así, ¿ok? Bueno, pues ahora sí empezamos con todo el jaleo, a ver, hemos guardado aquí el mensaje, el mensaje que se nos ha introducido por pantalla, bien, hacemos lo siguiente, vamos a crear un bucle FOR, donde empezamos así, a cero, y vamos a ir avanzando letra a letra ese mensaje, así que, tenemos que ir hasta la longitud de la variable mensaje que nos hayan introducido, vamos avanzando y, muy bien, y aquí es donde tenemos que ir haciendo la transformación, bueno, vamos a captar el carácter en el que estamos avanzando, de la siguiente forma, carácter es igual a mensaje, y ahora aquí pongo, eso es, charat, el carácter, el carácter que está en el índice i, es decir, cuando comience vamos a ver la primera letra, y así hasta recorrer todas las letras, una vez que estamos en la primera letra, guardamos en la variable de tipo entero, el carácter ASCII, de este, de este carácter, el código ASCII, si es una A minúscula, nos saldrá un 97, creo, bien, así que ahí lo tenemos, bueno, para que ustedes vayan viendo, lo que, lo que, lo que llevo hasta ahora hecho, voy a poner así, ya hacemos una prueba, voy a poner así, el carácter, primero, es, carácter, ahí es donde lo estamos guardando, y corresponde al código ASCII, este, bien, bueno, vamos a ver, como estaría funcionando esto, introduzca el mensaje, voy a poner aquí, hola mundo, y aquí me está saliendo, el carácter 1 es la H, que corresponde al código 104, el segundo es la O, al 111, y así sucesivamente, bueno, pues de momento parece que estamos sirviendo una buena lógica, así que esto lo comento, y continuamos, bueno, y esto lo comento, bueno, pues de nawetas unas horas, así se después